Ir a José Sabemos poco de San José Pero su presencia es importante en nuestra vida y en la humanidad toda La predestinación de San José a la dignidad de esposo de la madre de Dios Fue enteramente subordinada al decreto de la encarnación del verbo No de cualquier manera, sino precisamente en tanto en cuanto la encarnación estaba ordenada a la salvación de la humanidad De hecho, Santo Tomás de Aquino concuerda admirablemente con la Sagrada Escritura y la liturgia Y dice que si el hombre no hubiera pecado, el verbo no habría sido encarnado Por eso la predestinación de San José como la de Cristo y la de su madre Tuvo por objeto formar la redención del género humano Ahora bien, aquí es donde aparece en toda su belleza la aureola Que desde toda la eternidad estaba destinada a ceñir la cabeza del glorioso patriarca En la redención, que no debía cumplirse sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz San José fue predestinado primeramente para ser el testigo del auténtico nacimiento sobrenatural del Salvador E inmediatamente después para convertirse en el guardián de la Virgen y de su hijo Cuidando de ellos con una fidelidad a toda prueba Proporcionándoles alimento y satisfaciendo sus necesidades Por eso se puede decir que San José fue predestinado por Dios Para ser de una manera especial el cooperador del Salvador y de su madre En la obra de la redención Y es precisamente esa, la misión tan sublime Que realza a nuestros ojos la dignidad de nuestro santo patriarca La historia de hoy ocurrió hace unos cuantos años No podemos decir el tiempo exacto Había una persona víctima de sus desórdenes y sumido en una espantosa miseria Estaba agonizando La caridad cristiana, tratando de aliviar su triste posición No había logrado nada de este infortunado resuelto A rechazar todo socorro espiritual En vano se le mostraban las desgracias irreparables a las cuales se exponía No contestaba más que con una sonrisa despreciativa Verdaderamente diabólica Esto sucedía en el mes de marzo Mes de San José Alguien tuvo la buena idea de recurrir al gran patriarca El 19 de marzo se redoblan las oraciones Se recuerda a San José Que Santa Teresa de Jesús Aseguró que nunca se le invoca en vano Sobre todo el día de su fiesta ¡Oh poder de la oración! Ese día bendito el enfermo pide él mismo Los auxilios espirituales Y quieren que le lleven al sacerdote Al que muchas veces había injuliado Echa mano de las pocas fuerzas que le quedan Y hace una confesión general de toda su vida Con grandes sentimientos de constricción Unas horas después hubiera sido demasiado tarde Bien lo sabía San José Antes del fin del día En que se celebraba la solemnidad del glorioso esposo de María Ese pobre penitente privilegiado Se presenta delante de Dios Infinitamente bueno y misericordioso Que quiere recompensar a los obreros Llegados a la última hora Por eso gloria y reconocimiento a San José Testimonios tan frecuentes como recientes Prueban que aún hoy San José Sabe consolar a los desdichados San José Padre de nuestra fe Nuestro patriarca Por favor San José Te pedimos por aquellos Que están agonizando Por aquellos que no tienen consuelo Glorioso San José Te viste con admiración al Rey de los Cielos Sumiso a tus órdenes El consuelo que sentiste al volver de Egipto Al sentir el llamado de Dios en tu vida Obtenenos por estos dolores Y por estos gozos Que tenemos en el corazón Que libre nuestro corazón De todo temor nocivo Gocemos de la paz de la conciencia Vivamos seguros en unión Con Jesús y María Y entreguemos nuestras almas Un día en sus manos En la hora de la muerte San José ruega por nosotros San José ruega por nosotros San José ruega por nosotros Y traenos la bendición del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén San José Gracias.